Hey hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos un carro bien bien interesante Primero porque es el primer carro de la marca que tenemos, es un carro italiano, es un carro para ciudad Un carro súper pequeñito, súper compacto y bueno, acá atrás está el Fiat Mobi en su versión Like Una versión con ciertos toques un poco más aventureros que el Mobi normal y bueno, vamos a conocerlo Empecemos hablando de su parte estética, acá tenemos este color rojo que realmente se le ve bastante, bastante bien Tenemos acá la parrilla con las letras Fiat bastante grandes, acá tenemos luces que son totalmente halógenas Y un dato interesante es que esta es la única versión que se vende en Colombia actualmente Tenemos rines de 14 pulgadas, son rin rin y no son rines de lata y copa Acá, lo que les decía las diferencias es que tenemos estos pasos de rueda acabados en negro, acá atrás igual Y acá tenemos su parte lateral, este carrito tiene un poco más de 3 metros y medio de largo 1.6 de ancho y 1.5 de alto, realmente es un carro bien bien compacto Acá en la parte trasera tenemos estas luces que obviamente son en tecnología totalmente halógenas Luces tradicionales en la descripción de Mobi, acá tenemos también el Fiat bastante grande al centro Y un dato interesante es que acá tenemos sensores de proximidad traseros que al momento de parquear Pues no lo harán mucho más fácil Acá está la tapa de la gasolina que se tanquea con gasolina corriente sin ningún problema Y bueno, pasemos ahora a hablar de la parte mecánica porque tenemos un motor bien interesante Un motor de 3 cilindros de 1 litro que entrega 69 caballos de fuerza y 94 Nm de torque Este motor es de 8 válvulas, está acoplado a una caja manual de 5 velocidades y por supuesto tracción para el eje delantero Algo que no les había dicho es que acá tenemos luces día y también tenemos las luces exploradoras Acá para la apertura tenemos la varilla que pues no es lo mejor pero pues para el tipo de carro que es No puede entender y pues el capón no es muy pesado Listo, visto por fuera, ahora vamos a verlo por dentro Lo primero que nos encontramos es que obviamente en las puertas vamos a tener plásticos duros Toda la puerta está pues hecha en este material Pero la verdad se siente bastante bien armado Tenemos vidrios eléctricos para las plazas de adelante Acá tenemos la apertura de las puertas Estas sillas se ven... Se podría decir que deportivas y son en lo que cabe, son cómodas Pero una cosa que no me gusta es que esta silla no es regulable en altura Y a mi gusto está bastante bastante alto El volante tiene un diseño bien interesante Está acabado en este material plástico Tenemos acá esta parte en negro piano con mandos en el volante Está realmente bien Y acá en el tablero tenemos a la izquierda un tacómetro análogo Al centro un velocímetro bastante grande Y esta pantalla con la información del computador a bordo En el tema del diseño habrá gente a la que le guste mucho Habrá gente a la que no le guste tanto Pero es un diseño bien italiano Tenemos todo bastante redondito Acá tenemos los mandos de la climatización Que es de una sola zona No es automático Acá más abajo tenemos una entrada USB-A Una entrada auxiliar Y acá una toma de corriente de 12 voltios Acá dos portavasos que yo no los llamaría portavasos realmente Porque realmente no son tan profundos Entonces pues si tenemos bebidas Se nos van a estar bailando en cada curva Entonces pues para mi es más un espacio de almacenamiento y ya Acá tenemos el espacio de la guantera Que es una guantera acabada en plástico Pero que tiene un muy buen tamaño Y en las puertas tenemos también un poco más de espacio Para poder guardar objetos Esta pantalla es bien interesante Porque es de 7 pulgadas Es totalmente a color Y esperemos Encendemos el carro Acá tenemos la llave Una llave tradicional Acá la insertamos Y tenemos Apple CarPlay De manera totalmente inalámbrica Eso para un carro de este precio Está realmente bastante, bastante bien Como les dije Aquí tenemos palanca de cambios de 5 velocidades Acá tenemos el freno de mano Un pequeño espacio acá abajo para guardar cosas Un portavasos aquí atrás Si se alcanza a ver Y ya Esto es prácticamente el espacio que tenemos aquí en las plazas de adelante Ahora Miremoslo atrás Esta silla está en mi posición de manejo Y se pueden dar cuenta Que el espacio no Pues es un poco justo Si yo me siento bien Acá Tengo 4 dedos de espacio Pero lo que está realmente muy bien para el carro que es Es la altura respecto al techo Acá estoy sentado Pues totalmente recto Y tengo un poco más de 4 dedos de espacio Está realmente bien El problema bien es que acá Este carro está hecho para 4 personas únicamente La persona que va acá en el centro Si tiene su apoyacabezas Si también tiene su cinturón de 3 puntos Pero el carro no es tan ancho Entonces realmente está Más pensado para un niño O únicamente para 4 personas Acá atrás Tenemos los mismos acabados en plásticos duros Acá si ya tenemos Los vidrios de accionamiento manual Que son bastante suaves Y lo que les digo Para la categoría Para el precio Está Está bien Ahora el espacio de baúl Pero Para bolirlo tenemos acá El accionamiento Desde acá atrás Únicamente lo podemos abrir Y ir insertando acá la llave Y el espacio de baúl realmente Es muy poco Acá pues Nos cabe una chaqueta Nos cabe el kit de carretera De pronto una o dos maletas En total tenemos 240 litros Para el tamaño del carro Pues Uno sabe que es un carro de ciudad No está mal la verdad Iniciamos la prueba del Mobi En carretera Y subiendo Porque Queríamos ver De que es capaz Su Tres cilindros De un litro De 69 caballos de fuerza 94 Nm Y caja manual De 5 velocidades Y realmente En este tipo de condiciones Se siente que Pues que le hace falta potencia Ya en varias subidas Uno va en cuarta Y el carro se empieza a cansar Entonces toca bajar a tercera Como es este caso Y tener un poco más de torque Para pues subir un poco más rápido Ahora Bien sabemos que este carro Es de uso Prácticamente en ciudad Pero también sabemos que Muchas personas Que piensan en comprar este carro Va a ser el único carro Que tengan en casa Y van a querer viajar En algún momento El carro no lo hace mal Porque Ahorita vamos Dos personas Con poco equipaje Y se siente que le cuesta un poco No me lo imagino Con el cupo completo Y con las maletas Puede ser otra cosa Diferente Ahora El comportamiento de la caja Esta caja es bien interesante Tenemos cinco cambios Y es una caja Que no es ni muy corta Ni muy larga Está bastante bien En ciertas ocasiones Si me gusta Ya de pronto Un sexto cambio Sobre todo Cuando uno está En autopista Promediando 80 100 kilómetros por hora Porque a esa velocidad Del motor Va a estar arriba De las 3000 revoluciones Va a estar un poco exigido Y pues eso No nos va a ayudar mucho Ni con el confort de marcha Ni con la eficiencia En combustible Pasemos ahora A hablar del tema Que más nos debe interesar A todos Que es el apartado De la seguridad Este Fiat Mobi En versión Like Es la única Que se vende Actualmente Para Colombia Tiene un costo De 45 millones De pesos Y con eso ¿Qué tenemos? Tenemos Dos airbags frontales Para piloto Y copiloto Tenemos cinturones De tres puntos Para los cinco ocupantes Las cinco reposacabezas Tenemos frenos ABS Con reparto electrónico De frenada Tenemos anclajes Isofix Y prácticamente Es todo No tenemos control de tracción Ni control de estabilidad Tampoco asistente De arranque En pendientes Por lo que cuesta Este carro La seguridad Realmente es lo básico Lo que la ley exige Es lo que trae Este carro Y bueno De pronto El control de tracción Y el de estabilidad Hubieran estado Bien interesantes Que lo trajera Este carro De serie Cosas que me han gustado De este carro Lo primero Es el tema De la pantalla central Tiene una Muy buena imagen Muy buenos colores Tenemos Ring de aleación De 14 pulgadas También está Bastante bien La economía De combustible Realmente es Bastante Bastante buena Ahorita Nos está promediando 19.2 kilómetros Por litro Acá le dejo La compresión A kilómetros Por galón Que para el tipo De motor que es Y para el tipo De carro que es Realmente Están muy bien También tenemos El tema De la suspensión Que para un uso Normal está bien Aunque la parte De atrás Si se siente Alcanza a sentir Un poco rígida Pero en este tipo De curvas De montaña O carreteras Así Con varias curvas Relativamente pronunciadas El carro Tiene un balanceo Bien notorio Si uno coge Una curva Un poco rápido Va a sentir Bastante El balanceo De la carrocería En tema general De armado Este carro No se siente Muy bien hecho No tiene Ruitos molestos De los plásticos No Pues se siente Que todo está En su lugar Donde debería estar A día de hoy Este carro Cuesta 45 millones De pesos La única versión Que se vende Era en Colombia Con caja mecánica Con motor De un litro Y con ese look Aventurero Que pues que tanto Le ha funcionado Al Renault Quid Comprar este O comprar el Quid Ya dependerá Mucho De los gustos Personales De cada persona Ambos carros Son bien Bien interesantes Hablemos ahora Un poco Del confort Y voy a empezar Por la posición De manejo Que a mi gusto Personal Es bastante Elevada Y mis rodillas Van pegando Acá con la columna De dirección Si bien Espacio para acá Ya tengo suficiente Si está Muy elevado Para mí De pronto Alguien Más bajito Se va a sentir Perfectamente Y alguien más alto También se puede sentir Perfectamente Pero en mi caso No es así Acá hacia abajo En la parte De la palanca De cambios Tenemos un Un tema interesante Y es que si tenemos Una botella Nos va a estar acá Pegando con la palanca De cambios Cuando la llevamos En quinta O cuando la llevamos En tercera Entonces podemos Estar pues Cogiendo lo que no es O confundiéndonos En fin Y el otro tema Es que el espacio Para celular Aquí no No es el suficiente Las cosas van bailando Aquí debajo Del freno de mano Tenemos otro Pequeño espacio Que pues no cabe mucho Y si hubiera Estado interesante Por lo menos Un espacio Un poco más profundo O que tuviera Una textura Antideslizante Para poder Llevar objetos Y bueno Acá desde la represa Del Cisga Concluye nuestra prueba Con el Fiat Mobi Acá en la descripción Van a encontrar Los links A nuestras redes sociales Y demás Mi nombre es Federico Esto es Pitstop Y nos vemos En una próxima Bye 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 bye